Cruz se da cuenta de que Hanna dejó solo a Curro. Esto llama la atención de Cruz y lo preocupa. Mientras Cruz se enoja mucho con Hanna, Alonso se enoja mucho cuando descubre que Hanna dejó solo a Curro. Este acontecimiento inesperado aumenta la tensión dentro del palacio y crea ansiedad e inquietud entre la gente. La ira de Cruz destruye su confianza en Hanna y expresa su decepción hacia ella. La ausencia de Hanna de su hermano Curro afecta profundamente a Cruz y rápidamente lo enoja. Esta reacción de enojo desencadenará una serie de acontecimientos dentro del palacio y afectará profundamente las relaciones. Como líder del palacio, la responsabilidad de Alonso es garantizar la seguridad de todos y mantener la paz. Esta acción de Hanna perturba profundamente a Alonso. Alonso cree que se debería dar un gran castigo a Hanna. Esto crea una situación muy mala para el futuro de Hanna. Manuel regresa a palacio decepcionado porque no pudo conseguir el éxito que deseaba en la Copa Herzog-Stachmann y acabó segundo. Este resultado inesperado afecta negativamente su estado de ánimo y le hace sentir inútil. Cuando regresa al palacio, se encuentra en una gran tensión mientras intenta hacer frente a sus sentimientos de decepción y frustración. María Fernández cree que Hanna está en la cabaña de Ramona y quiere ir con ella. Pero las cosas no van tan fácilmente. Pía bloquea a María Fernández y la detiene. Este obstáculo inesperado trastoca los planes de María Fernández y hace que pierda la oportunidad de hablar con Hanna. El obstáculo de Pía complica aún más la relación de María Fernández con Hanna. Confundida acerca de por qué Pía intervino así, a María Fernández le cuesta entender la actitud de su amiga. Manuel acude en ayuda de María Fernández. Manuel dice que hará lo mejor que pueda por Hanna. Después de que los planes de María Fernández se ven frustrados, el apoyo de Manuel levanta su moral y fortalece aún más su deseo de comunicarse con Hanna. Manuel está muy triste porque perdió la carrera. Beben con Abel, que quiere apoyarlo. El estado de ebriedad de Abel y sus respuestas inconsistentes atraen la atención de Manuel. ¿O podría Abel estar mintiendo sobre el gran incendio? Manuel se pregunta la respuesta a esta pregunta. El comportamiento de Abel plantea interrogantes en la mente de Manuel. Bajo la influencia de la embriaguez, las respuestas de Abel son inconsistentes y hay una contradicción entre ellas. Esto hace que Manuel dude de la sinceridad de Abel y lo lleva a cuestionar la verdad de lo que dice. Manuel intenta aprender más sobre el gran incendio observando el comportamiento de Abel. La discrepancia entre las palabras de Abel y los hechos hace saltar la alarma en la mente de Manuel. Esto lleva a Manuel a intentar comprender las verdaderas intenciones de Abel y profundizar en los misteriosos acontecimientos ocurridos en Palacio. Con el apoyo de sus amigos, Lope decide hablar con Vera sobre su relación. Sin embargo, toma un momento muy equivocado. Quizás por emoción, intenta sacar el tema a colación sin esperar el momento adecuado, pero Vera no está en condiciones de escucharlo. El conde de Ayala quiere estar más cerca de su antiguo amor Petra, con quien se reencontró después de muchos años. Para reforzar este vínculo afectivo, el conde de Ayala solicita que se asigne a Petra como su asistente personal. Esta decisión surge de su deseo de fortalecer sus vínculos afectivos y reavivar su relación pasada. Esta petición del conde de Ayala tiene un significado tanto emocional como funcional. Cuando Hanna regresa al palacio, se enfrenta a una sorpresa inesperada. Si bien se hacen diferentes comentarios sobre este acontecimiento inesperado entre los residentes del palacio, resulta curioso cómo reaccionará Hanna.